Amigos, aquí llegando a una bodega de una comercial, vamos a revisar esta Mavic, la cual está nuevita, también lo observen ahí, llenar esta nueva, pero que nada, no funciona, no vela, pues aproximadamente, tiene como media hora de estar conectada, y según la versión del usuario, el dueño que la compró para su uso, no le funcionó, solamente helaba un poco nomás, pero que no, no lograba congelarle el producto, amigos, tiene una nevera no frost, ahí está el diagrama eléctrico, trae OUSA GAS R600A, pueden empezar ahí, y este es el motor que trabaja con GAS R600, amigos, voy a medir amperaje de consumo, vamos a, ahí voy a habilitar el amperímetro, y voy a verificar, si el consumo, es similar, a la especificación técnica, 0.6 amperios de consumo, y si nos vamos al diagrama, pues, aquí no dice nada, solamente el diagrama eléctrico, es como va conectado, aquí la mire, dice, voltaje de consumo, o sea, amperaje de consumo nominal, nominal current, dice, 1.10 amperios, amigos, ahí está, ahí está la nevera, con solo ver el consumo, que indica el fabricante, que tiene que tener ahí, le hace falta gas, amigos, le hace falta gas, porque, el consumo de la misma, debería estar en 1.1 amperio, y observen que está en 0.6 amperios, amigos, voy a calibrar, a cambiar de, de rango, pero, igual, me tira, 1.0.6, 0.7, como máximo, y, eso es un indicio de que falta gas refrigerante, amigos, o bien puede ser, de que este motor, esté deficiente, amigos, porque le escucha un sonidito, extra, normal, como que tuviera, algún déficit, en la bobina, eléctrica, ya, ya esa parte, de escuchar el sonido, pues, eso ya es, como, personal, a medida que uno va trabajando, con esos motores, pues, va adquiriendo sonido, porque, compara un motor, en buen estado, y uno, cuando está, defectuoso, no malo, pero sí, defectuoso, como le explicaba, dicha nevera, consume, 1.1 amperio, que es el corriente, es la, el corriente de consumo, la pera de consumo, y vamos a revisar acá, esto sale, haciendo depresión, y sale para acá, mira, ahí se puede observar la nevera, totalmente nueva, y solo se mira que suda ahí, y, solo tiene, una línea, completa de escarcha, no se logra apreciar bien con la cámara, pero justo acá abajo, ahí se mira, eh, a esta nevera, pues, ahora que, suministrarle gas refrigerante, refrigerante, pero, antes de lo mismo, antes de echarle gas, hay que revisar, y, detectar, en qué punto, está la fuga, amigos, observen ahí, dicha nevera, está nueva, totalmente nueva, pero, no congela, al 100, amigos, bonita, nueva, pero, con déficit, amigos, así que, observen ahí, esta sería, la falla que tenemos en esta novena, pues, este amperaje, este consumo, debería estar en 1.1, amigos, 1 amperio, amigos, entonces, esto sería todo, gracias por ver este video, denle like, no olviden suscribirse, y estamos viéndonos en otro video más, amigos, y y Gracias por ver el video.